Y esto es lo nuevo de Grupo Copados y Simplemente Rafa La verdad no te olvidé, aún te sigo queriendo Aunque mucho es que pasó y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento, toda una vida Traté de ignorar como dolías Mas haberme conformado a no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú, hoy sé Solo se vive una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos hoy día Qué agonía Toda una vida traté De ignorar como dolías Mas haberme conformado a no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú, hoy sé Amores como tú, hoy sé Solo se vive una vez Solamente me queda Solamente me queda abrazar lo que fuimos hoy día Qué agonía Perdón si no te supe Perdón si no te supe amar Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú, hoy sé Solo se vive una vez Solamente me queda abrazando lo que fuimos un día ¡Qué agonía! ¡Qué agonía!